ah está mucho cemento tomate cemento mi amigo el eléctrico un esparter mi amigo sparky ok luego mi aliada de hoy con una batería de 6 y 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